Una joven de 15 años fue golpeada en su escuela, su familia pide una respuesta. Ahora, Noticias 62 en vivo a las 5. Y ahora pasamos con un nuevo caso de bullying que se presentó en el condado de San Bernardino. Una menor fue acosada varias ocasiones por sus compañeras de escuela, pero todo se salió de control cuando la atacaron a golpes. Es por eso que el día de hoy la familia de esta menor está poniendo una demanda contra el distrito escolar. Estamos aquí para que el distrito de Yucaipa empiece a prestar atención y cambie su póliza porque tenemos otro caso de bullying y este es el sexto caso que tenemos contra el distrito. Las imágenes son bastante explícitas. Como se pueden dar cuenta por esta agresión y otras que había sufrido en el pasado, Los abogados presentaron la queja con el distrito de Yucaipa, esperando respuesta para poder proceder a una demanda en la corte. Estamos aquí para apoyar a mi sobrina Savannah, ha sido víctima de un ataque de bullying en la escuela y es algo que ningún niño debe de pasar. Queremos que la escuela ayude a los niños que son víctimas de bullying. La familia también asegura que la escuela presenta fallas en la ayuda a las personas que reciben acosos por parte de otros estudiantes. También alegan que no están tomando medidas disciplinarias para evitar más casos de violencia como el que acabamos de ver. El distrito escolar unificado de Yucaipa en un comunicado de prensa aseguró que respondieron de acuerdo a las políticas escolares y que han estado trabajando en cooperación con la policía para evitar más de este tipo de maltrato.